El día de hoy me encuentro aquí en calle primera, justamente en calle primera frente de diferentes locales justamente al costadito de plaza Mauina, aquí en esta calle céntrica turística en donde hace unos momentos me reportaron pues esta fuga de agua que se encuentra aquí así como lo están viendo en las imágenes, vamos a ver el origen justamente aquí están las tomas de agua de algunos locales que se encuentran aquí en esta calle de este lado donde les estoy mostrando, no sé si alcanzan a ver justamente ahí ese pequeño brote de agua que está saliendo ya que pues nos comentan algunos locatarios que esto ya había sucedido han intentado robarse el tubo, lo han quebrado y aparte les han cerrado pues toda la calle durante algunos días lo cual ocasiona pues obviamente que los turistas no se acerquen aquí y pues yo a través de esta transmisión pido a parte del grupo de Césped a que se acerquen a revisar esta fuga que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Ensenada de ese lado se alcanza a ver donde ya está un parche que pusieron donde también ya ha habido la fuga de agua me imagino que eso también debe haber sido por la tubería, la tubería que ya está vieja, la tubería que ya está desgastada y pues hagan lo necesario porque esta agua va corriendo hasta allá, hasta abajo, hasta la calle por atrás de Riviera por aquel lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!